Aquí va tu lección de Historia Patria, Perla Fustanillo Insolente, por Luis Guillermo Vélez. La operación Orión liberó a los habitantes de la Comuna 13 del régimen de terror, al que los tenían sometidos las bandas criminales como las que hoy se enseñorean en la ciudad con la tolerancia cómplice de tu jefecillo Quintero Calle. La política de seguridad democrática se besó en el más estricto respecto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Protegió a los peores enemigos de Uribe como Petro, Cepeda, Córdoba, etc. Uribe procedió de inmediato contra los falsos positivos, retirando del ejército tres generales, tres coroneles y 21 oficiales y suboficiales acusados de su comisión. El responsable de la situación con Milicón es tu jefecillo Quintero Calle por querer robarse la plata de la venta de UNE. Quizás para financiar tu campaña y la del otro pelafustanillo. Los concejales del Centro Democrático impidieron el despalco. No te quepa duda. Vamos a combatir la criminalidad y la corrupción.